Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye hijo mío la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Porque guirnalda de gracia son para tu cabeza, y collares para tu cuello. Hijo mío si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa. Acechemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros, como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. Porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Pero ellos a su propia sangre acechan tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en la calle en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Hasta cuando, os simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión, he aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento, y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará, sin temor al mal. Gracias por escuchar este vídeo. Si te ha resultado interesante este tema, o cualquier otro, coméntamelo. Seguiré trabajando en ayudarte en tu camino espiritual. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias.